¡Final de España! ¡Final de España! ¡Final de España! ¡Final de España! Vi de mundialización de toda la represión Al estar en los archivos no hay derecho a educación ¡Misteria! El cuiso de sus intereses Acumulando estados que cumplen la condena Dependerá a su pueblo por un par de monedas Conventivos hacen parte de la transfección cristiana La condición de elemento para poder funcionar ¡Ole welton ya don! ¡Ole welne welton ya don! ¡Ay! 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 ¿Cómo está la gente? ¡Pa-pa-pa!